Este domingo en San José, Costa Rica, donde están refugiados decenas de miles de nicaragüenses que se exiliaron después de la represión contra la rebelión de abril, se conformó el capítulo de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Costa Rica, que a su vez está demandando la conformación de una unidad nacional para salir de la dictadura Ortega Murillo. Elmer Rivas conversó con algunos de estos exiliados en Costa Rica y nos cuenta la historia. El objetivo principal de la Unidad Nacional Capítulo Costa Rica es contribuir al restablecimiento de la democracia en Nicaragua a través de la acción cívica, la justicia y el restablecimiento pleno de los derechos y libertades ciudadanas. La comunidad de nicaragüenses exiliados en Costa Rica culminó la primera etapa de la unidad de los diferentes grupos opositores. La conformación del capítulo de la Unidad Nacional en Costa Rica forma parte de esa dinámica de fortalecimiento organizativo. Representantes de los distintos territorios del país acordaron las bases políticas para unir a los exiliados. La idea es poder conformar un solo bloque de oposición en el exilio que trabaje de la mano con la oposición nicaragüense, en este caso con la Unidad Nacional Azul y Blanco y con la Alianza Civil. Todos queremos hacer esta unidad en el exilio porque sería la primera vez que sucede que el exilio realmente logre organizarse para hacerse escuchar porque tenemos muchos problemas y la falta de organización ha sido una de las principales debilidades que tiene el exilio. Hay muchísima sinergia entre los distintos territorios, los distintos sectores, ha habido participación de grupos de mujeres, de personas LGBT, de jóvenes, de estudiantes, de médicos y médicas que han estado conociendo y aportando al documento. La Unidad Nacional Azul y Blanco Capítulo Costa Rica representa a la mayor comunidad de exiliados nicaragüenses provocados por la represión estatal. Esta organización también va a servir de ayuda a los miles de exiliados que se encuentran aquí y que están pasando grandes necesidades. Igualmente nosotros le vamos a proponer a Nicaragua o la resistencia interna otras acciones que podemos ver desde, en este caso desde Costa Rica, a sugerencia de los propios gobiernos o de pláticas con diferentes organismos de la sociedad civil, tanto costarricenses como nicaragüenses, y que podamos entre todos hacer un solo bloque de acciones cívicas para procurar en el menor tiempo posible restablecer la democracia y el Estado de Derecho de Nicaragua. La expectativa es que ningún sector quede por fuera, que todos los sectores nos aglutinemos, que formemos una coalición amplia, una coalición donde no haya exclusión, una coalición donde los sindicatos, los gremios, todos, todas, las organizaciones civiles, todos participemos y nos sintamos, no solo participemos, sino que nos involucremos en esta nueva Nicaragua que queremos. Una vez organizados, pedimos que seamos tomados en cuenta ante las decisiones que se están tomando en cuenta en Nicaragua. ¿Por qué? Todo lo que es reforma electoral, que se pueda votar en el exilio, nosotros no sabemos cuándo vamos a regresar, exigimos un retorno seguro, o sea, son bases que se están, que todo es interés de todos los exiliados, también por los derechos humanos, capacitarnos aquí en el exilio, trabajar en temas de derechos humanos, de salud. Los Masayas forman parte de los grupos con mayor cantidad de exiliados políticos, y que ahora forman parte de esta unidad. Es una unidad, que es un proceso que se está dando lento, pero se está dando la unidad con todos los grupos territoriales de Nicaragua, no solamente de Masayas, sino estamos hablando de grupos territoriales a nivel nacional de Nicaragua, que nos encontramos en el exilio, aquí en Costa Rica. Para los nicaragüenses exiliados en Costa Rica, la base de la unidad tiene un sello azul y blanco, al margen de los proyectos de los partidos políticos. Es un poco, a veces, decepcionante por la mezquindad de muchos individuos, de ver las cosas desde un título muy personal o partidario. Hay muchos que todavía tienen ese apego paternalista en cuanto a los partidos políticos, porque vienen uno de un partido y otro de otro, entonces esto no es así. Pero sí, es un proceso, como te digo, que se está dando lento. No hay tal desunión, si hubiera una desunión no mirar a esta cantidad de gente de distintos departamentos que hay aquí queriendo unificar todo esto. En el inicio se empezó a ver y se empezó a fracturar el exilio, pero nosotros pensamos que esta es una buena oportunidad para lograr unirnos en beneficio de nosotros mismos, más allá de situaciones políticas, más allá de lo que se esté hablando. Nosotros necesitamos estar organizados para fortalecernos. Una manera de fortalecer los grupos es la organización y la unidad. Y yo pienso que este es un esfuerzo que vale la pena replicarlo y vale la pena fortalecerlo. Todos aquí en Nicaragua estamos claros que el caso de Costa Rica es un caso muy particular y era muy correcto que ustedes encontraran la forma de organizarse de acuerdo a esas circunstancias que sabemos que son muy complicadas, muy dolorosas, muy difíciles, que están viviendo todos en Costa Rica. La nueva organización en el exilio se propone apoyar la creación de una gran coalición nacional que haga frente a la dictadura. Nosotros queremos ver esa coalición muy pronto, que se dé la coalición en Nicaragua y tomar el exilio, ser parte de esa coalición nosotros lo que encontramos en el exilio. Sabemos que solo organizados vamos a derrotar al dictador de turno, que es Ortega Murillo. Entonces vamos a seguir en esa vía, en la vía de la unidad, en la vía del entendimiento, en la vía de la búsqueda, de la salida del dictador de turno. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que hablemos, si distingamos de cuento y bandera. Esa es parte de la demanda de unidad nacional que existe en el exilio nicaragüense en Costa Rica para aumentar la presión cívica y lograr una salida pacífica de la dictadura Ortega Murillo a través de elecciones libres. ¡Gracias!